Me lo llevo por encima de todo el mundo, a general y a mí me lo llevo yo. Usted no se lo lleve. No lo voy a llevar, no me lo llevo. Le digo yo. Le digo yo, que yo soy digital. No le quiero faltar el respeto. Le digo a ti. Nada más le digo eso. ¿Por qué? Yo te estuve así. Ay, puto. Para que usted no sepa lo que es este palo. ¿Cuál palo? Es el mío. ¿Qué te parece? Yo no lo veo eso. Yo tengo dos allí metidos también. Oficiales. Como es diputado me tocan dos. Una larga y una corta, para que lo sepa. Aquí usted es un y es prestado. No, yo no estoy hablando de armas. Ah, tú no tengo nada más. Me voy a llevar lo que tú quieras. Oye, oye, oye. Yo tengo dos. Una larga y una corta igualdad. Para que lo sepa, como es diputado. Ah, para que lo sepa. Usted no se le comentó que era probado. Es que, es que, es que. Oye, la compensación va a venir. Quítate eso. Quítate eso. Vamos arriba. Vamos arriba. Payaso. Payaso. Analfabetos ustedes. Payamas. Dímelo. Dímelo. Yo soy un muchacho. Yo soy un dirigente de aquí. Yo soy el presidente del partido. Yo no hablo duro. Usted sabe lo que os cuesta ganar aquí. Usted sabe lo que os cuesta buscar los votos en la calle. ¿Sabe el que buscan los votos? Claro, lo que sabe. Coge el chelé. Coge el chelé que usted sabe. Coge el chelé. Coge el chelé. Aquí hay gente que viene. Yo tengo más conducta que usted. Vaya. Tengo más conducta que usted. Vaya. Yo tengo más conducta que usted. Vaya. 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 Yo tengo más respeto que usted en la sociedad. Es que así, hombre. Oye. El respeto tú no lo conoces. Yo. No, yo no. Yo soy un jefe. Mami. Se me atiende. Se me atiendo yo. Es que yo soy un amigo también. Ocho. Cómo me manda la tabla de que todos los votos. Sabes. Es como mi a la gente. Todo. Están los votos. No pagan al poder aquí. Papu. Un disparate. Una uvia. Una uvia mía que está aquí.